El 2 de junio de este año hay elecciones presidenciales en México, además de renovación del Congreso, con 128 senadores y 500 diputados federales, además de 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Ya había anticipado Beatrice que por primera vez va a tener una presidenta y las encuestas favorecen a la oficialista Claudia Sheinbaum, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Con la coalición que se llama Sigamos Haciendo Historia y con su rival, la candidata de partidos, que alguna vez fueron rivales históricos, pero ya no más, como el PRI, el PAN y el PRD, Chotil Galvez, cuya coalición se llama Fuerza y Corazón por México. Hay un tercer candidato, no hay candidato independiente, pero con posibilidades menores. Los grandes temas son los mismos de siempre, con pocos nuevos, al parecer sin solución para las principales alternativas que participan y que han sido gobiernos. Nombró al pasar algunos, la democracia, el narcotráfico, el crimen organizado, la guerra de los carteles, la violencia, las relaciones con Estados Unidos, la corrupción. Por razón de tiempo me concentraré solo en dos, las relaciones con Estados Unidos, y la democracia. El vínculo con Estados Unidos sigue amarrado a los temas de droga e inmigración. Al respecto, desde hace algún tiempo México ha reemplazado a Colombia, a la Colombia no de ahora, la de los 80, como la tormenta perfecta, en cuanto a violencia y a los problemas que hemos identificado. Es cierto que es un pasillo para la antigua coca y el caso más reciente, el fentanilo, y que los carteles han tomado la frontera sur. Pero sin la demanda, ese mercado de drogas no existiría de ninguna forma al mismo grado de temas de violencia, pérdida de autoridad y de corrupción. Igualmente de Estados Unidos provienen las armas con las que se mata y se matan en las calles mexicanas. En el caso de la inmigración ilegal, que Estados Unidos no ha querido o no ha podido parar, este le crea a México en su paso hacia la frontera sur, problema de seguridad, presión sobre los servicios sociales, además de incrementar la retórica política en Estados Unidos, desde usar la amenaza de aranceles especiales para importaciones y México no accede a las peticiones, hasta llamados irresponsables y extremistas para utilizar tropas estadounidenses en México. El tema de fondo es que no solo con México, sino con toda América Latina, el vínculo con Estados Unidos pasa por un momento particularmente deficitario. Sin una política de Estado bipartidista, en un sentido y sin propósito, con obvias responsabilidades de ambos, porque también la región le pidió a Estados Unidos que no interviniera y los problemas han aumentado. En democracia, como es difícil que el resultado de las elecciones impacte en ninguna de estas seis temáticas mencionadas, creo que este es el tema clave del resultado de este proceso electoral. El más importante a mi juicio y el único donde el voto puede marcar una diferencia. A López Obrador lo veo como el último dinosaurio del PRI histórico, y creo que esto le calza mejor que la receta de autoritario o populista, ya que es una mezcla de lo que fueron los presidentes del PRI, incluyendo su deseo de usar el dedazo para dejar instalada a sucesora. La pregunta es si se vive en México un cambio de época o solo una época de cambios. Yo creo que lo segundo. Y aunque la democracia mexicana es imperfecta, es perfectible. Por lo tanto, la clave es que el actual presidente no tenga éxito en prolongar su mandato en su sucesora, en crear un nuevo PRI, es decir, la prolongación de su mandato a través de un legado. La democracia no debe caer en lo que se conoce como arrogancia fatal, es decir, la idea de que políticas y proyectos que han fracasado siempre en México, en toda la región y en otras partes, ahora sí tendrían éxito por el hecho que estaría siendo ensayada desde Los Pinos o en el Palacio Nacional. De ocurrir sería un elemento más del retroceso democrático de la región y el alojamiento de la posibilidad de tener democracia de calidad en términos de políticas públicas. En el minuto que me queda, ¿qué salida tiene para México? Yo creo dos son aconsejables. Lo que ha afectado tanto a todos los procesos electorales de la región, el predominio hoy día de la narrativa de los relatos sobre los hechos y evitar promesas que no se van a cumplir. No es solución definitiva, pero ayudaría a evitar este retroceso y creo que es una sola el pacto, no el de Peña Nieto, sino de las principales fuerzas, aunque precipite divisiones en ella. Una vez que no esté el presidente López Obrador, creo que se permite abrir un nuevo ciclo, no con anuncios tales como que frente a la violencia llegó la época de abrazos en vez de balas, creo que es solo un punto, un acuerdo para avanzar hacia el desarrollo, algo que no ha logrado ningún país en la región y creo que he plebiscitado, apuntando a lo mejor de la democracia cuál es el diálogo para encontrar un consenso para la solución pacífica del conflicto. Este mismo proceso abre una ventana de unidad nacional y creo que con Estados Unidos el segundo tema no tiene posibilidad de imponer ni un proyecto ni una negociación, salvo una, la organización de los mexicanos en Estados Unidos para imponer una presencia en el proceso político de Estados Unidos. Representantes, senadores, alcaldes, gobiernos locales, pero al igual que lo han hecho otros partidos y países que han utilizado esto de lo bueno que tiene el sistema político de Estados Unidos, esta vez en contacto con su país de origen, con México. Muchas gracias. Gracias.